Hola Laura, muy buenas tardes para vos y toda tu audiencia. Y sí, la verdad hacía bastante tiempo que no charlábamos por esta radio. Exactamente. Bueno, ahora nos vamos a poner al día, ¿verdad? Vamos a hacer un repaso por dónde pasa la actividad deportiva del Yeyo Racing. Tengo entendido que estuvieron probando en General Alvear, en el karting. ¿Quiénes probaron y en qué consistieron esas pruebas con danos? Bueno, fuimos a probar. Fueron los cuatro chicos, Martín, Lucía, Ángel y Marco. Después alquilamos un karting a mi tía Jarguello, de General Alvear. También estuvo presente Bruno López, de Bowen, que lo atendimos el año pasado en la categoría 110. Bueno, no se había subido él, así que desde el año pasado. Así que, bueno, estuvo probando también. Después de Valentina López. Si le acompañamos también, le damos una mano al papá, que el padre le atiende el karting. Pero bueno, nosotros algo le vamos asesorando. Bien. Y después, en la tarde, en turno de tarde, teníamos a Nahuel Carrillo. Y bueno, en la mañana tuvimos un problemita ahí en uno de los motores, en las pruebas de la mañana, que justo era el karting que iba a andar él. Así que lo llamamos por teléfono para que no se hiciera el viaje hasta allá. Y bueno, va a estar presente ahora en las pruebas acá de ASA, el sábado. Así que... Pero bueno, estuvo todo lindo. Anduvieron mucho. Y muy lindo todo. Me alegro muchísimo. Y lo bueno, Sergio, es que el equipo cuenta con dos escenarios cerca, ¿verdad? El kartódromo de San Rafael, de General Alvear, que se habilitó después de tanto tiempo. Sí, la verdad que hacía mucho tiempo que el kartódromo de General Alvear estaba sin actividad. Así que bueno, decidimos darles una mano. Como siempre hemos estado. Porque bueno, nuestra gente siempre ha trabajado mucho. Sí. En el kartódromo nos han recibido muy bien. Nos han dado siempre apoyo para poder estar. Bueno, una verdadera lástima lo de Daniel. Que bueno, se va a sentir mucho. Sí. Su ausencia. El domingo estuvimos charlando con él. Y bueno, estaba él ahí en lo que le gustaba. Con... Todo el día estuvo trabajando. Estuvo trabajando, como siempre, el jugarín, que son incansables trabajadores ahí del circuito. Es verdad, sí. Y bueno, en la tarde se vino una tormenta fuerte, como a las tres y media. Así que bueno, venía con granizo y lluvia. Así que bueno, se suspendieron las pruebas ahí. Pero la verdad que bueno, es triste la noticia que recibimos ayer. Pero bueno, él dejó, va a dejar una buena, un letrado, algo que a él siempre le gustó para el karting. Y fue, trabajó mucho por el automovilismo, tanto tradicionales, motocross, y todo bueno. Quedaremos con eso, con ese recuerdo y lo recordaremos de esa manera. Exactamente. Totalmente de acuerdo con tus palabras. Sergio, ¿por dónde más pasa el trabajo del Yeyo Racing en la actualidad? Y bueno, hemos estado haciendo algunas pruebas. También fuimos a LASA hace dos fechas atrás de pruebas. Que fue, bueno, ahí fue Renz Solana, Nahuel Carrillo. Después tuvimos a Martín, también estuvo girando en esa oportunidad. Después volvimos de nuevo con Nahuel Carrillo en las últimas pruebas. Y bueno, hemos estado así porque, bueno, trabajando en los motores y haciendo algo para ver para el año que viene y para las pruebas de ahora. Y bueno, pero siempre haciendo algo. Sabemos que este año va a estar ya complicado, pero bueno, habrá que prepararse para el año próximo. Sí. Y bueno, y mientras haya pruebas y ir alquilando algo para ir sustituyendo también de los gastos que se hicieron a principios de año para atentar, que bueno, no se pudo. Y bueno, yo me había dedicado mucho a esto y bueno, hubo que hacer otras cosas, otros emprendimientos. Y bueno, pero hemos estado susistiendo bien y bueno, que vaya pasando todo esto y algún día volveremos. Qué bueno. Me alegra escuchar eso. Entonces, por el momento solamente se entrena en lo que se refiere a karting, en tierra. En poco tiempo van a dar comienzo las pruebas de Speedway. Precisamente hoy estuve hablando con Juan Catay. ¿Ustedes están dispuestos a sumarse a esos entrenamientos? En los espigueros, qué sé yo, no sé, es medio complicado porque no soy parte de eso de ir a, como quien dice, a gastar un auto, que sabemos que son autos muy viejos y hacer una prueba está bueno, pero no sé, ya los guardaríamos más para si hacen alguna competencia a partir del año que viene. Yo también estuve charlando con Popa, a lo mejor por allá por febrero o enero, capaz que habilitarían algo. Pero en pruebas de Speedway no creo que vayamos con ninguno de los autos porque, una, que están guardados, están en condiciones. No es que estén porque, bueno, estuvimos en las últimas fechas, algo se le ha ido haciendo, pero muy poco, pero no creo que vayamos a hacer pruebas en lo que es el tema de Speedway. Bien. ¿Alguna nueva adquisición en el equipo que se esté haciendo alguna proyección para alguna otra categoría? Mira, trajimos un Gordini que era de Tutti González, de la 1100, que era, está ahí, todavía no nos, la idea era ponerlo en la categoría multimarca. Se estuvo trabajando en un motor estándar para él, y hace muy poquito, era más o menos un mes, compramos un 147 de calle, ¿no es cierto?, lo hemos desarmado ya íntegro, todo por dentro, con la idea de ir haciéndole la jaula, y bueno, estamos ahí trabajando también en el parque del motor, pero muy, muy despacio, proyecto para el año que viene. Sí. Para ver si se puede sumar a la categoría de tradicionales, esta que se ha hecho nueva, de la que está a cargo Pepe Famá. Sí. Así que bueno, nos ha gustado mucho, dos veces tuve comunicación con él, me gusta el reglamento, porque es un reglamento muy estándar, barato, y bueno, así que bueno, es un proyecto que estamos firmes con eso, ojalá podamos llegar al año que viene, a la primera fecha, y bueno, eso es lo último que hemos adquirido, después hemos vendido también el tema karting, hemos vendido muchos chasis, hemos adquirido chasis cero también, y bueno, y ahí hemos estado, no, no, muy, muy tranquilos, pero bueno, siempre trabajando para, para ir mejorando, y bueno, y con el tema del karting, este año teníamos mucho entusiasmo en el karting de tierra de Puntano, que había tomado un, muy bueno, se había puesto, muy lindo, el año pasado terminaron con un nivel de 120 karting de Córdoba, de todos esos lados, así que bueno, veremos el año que viene, a ver si podemos hacer el karting tierra, y algo de tradicionales, o si no se hace el karting de tierra en San Luis, haremos el de asfalto, pero bueno, está todo ahí. Exacto, bueno, habrá que seguir analizando junto al equipo, a la familia, para ver cómo se proyecta, ya pensando en el 2021, y siendo positivos, de que puedan llegar a habilitar las competencias, ojalá sea antes de fin de año, porque bueno, hay organizadores que quieren que se habiliten antes de fin de año, y bueno, habrá que seguir esperando, hasta hace poco, el gobernador flexibilizó más actividades, veremos qué es lo que pasa en las próximas horas, los próximos días, los meses, que quedan de este 2020, muy complicado por cierto, producto de la pandemia por el COVID-19, pero bueno, seguramente analizando, todos ustedes en familia, cómo se va a continuar en el equipo. Te invito a escuchar un audio que nos ha llegado al 264-3357-25, un importante saludito para vos. Bueno. Hola, Yeyito, gracias por transmitirnos tu amor por el automovilismo, nosotros los seguras amamos los fierros, y seguí así, este año, que sea un año lleno de bendiciones, vamos a acompañarte, vamos a estar todos presentes, dando lo mejor de cada uno, como lo hemos hecho siempre. Seguí así, sos el motor que impulsa el Yeyo Racing. Te amo. ¿Lo escuchaste? Sí, sí, bueno. ¿Tu señora? La verdad que es un pilar muy fundamental en todo esto, en la familia, en el equipo, así que, bueno, estamos, gracias a Dios, todos muy unidos, y bueno, todos tirando para adelante, ya los chicos se han hecho grandes. Sí. Y bueno, pasa el tiempo, y por ahí uno, qué sé yo, le da un poco miedo que crezcan tanto, que esto pase, que se les vaya esa pasión, porque bueno, por ahí se cansen, pero bueno, sigue todo intacto, sigue todo bien, me van ayudando, me van dando fuerza en esto, y bueno, yo encaré esto como un negocio, me hace bien, me siento muy contento haciendo esto, me gusta, y así que bueno, seguiremos haciéndolo, mientras tengamos salud y que Dios los acompañe, vamos a seguir, porque realmente me gusta y me siento bien. Bien, bueno, felicitaciones por todos los logros, por seguir creciendo en el automovilismo, que eso es muy importante, son un equipo muy conocido, con muchos logros, y eso también los hace importantes y respetados en el ambiente del automovilismo. Sergio, te agradezco mucho por esta comunicación, por conversar con nosotros, conocer, contarle a la audiencia de Dial Radio TV por dónde pasa la actividad deportiva del Yeyo Racing, y bueno, hasta que en algún momento podamos hablar personalmente con todo el equipo, gracias por estar siempre todos dispuestos a dialogar con nosotros. Bueno, Laura, no, gracias a vos, que siempre nos pegas un llamadito para ver cómo anda todo, y bueno, que la gente también se entere, sabemos que hay muchos que siguen tu programa, así que bueno, desde ya muy agradecidos, de parte mía y de todo el equipo, de la familia, y bueno, sí, pronto lo iremos a ver, ojalá sea pronto, y bueno, y que sigamos como veníamos, que la verdad que esto ha sido un golpe grande, pero bueno, yo pienso que hay muchas cosas, vamos a mejorar todo, porque la verdad que ha sido duro, y bueno, pero todo va a pasar y todo va a salir de la mejor manera. Seguramente que así va a ser. Que tengas buenas tardes y muchas gracias nuevamente. Gracias, Laura, hasta luego. Gracias, Laura.